Tú mereces gloria y honra Señor levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre Tú mereces gloria y honra Señor levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre Grande es Dios, Hacedor de maravillas y no hay otro como tú No hay otro como tú Grande es Dios, Hacedor de maravillas y no hay otro como tú No hay otro como tú Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Tú eres Rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú eres Rey No hay nadie como tú No hay nadie como tú Gracias por ver este video Danos un me gusta Deja un comentario Y suscríbete Para que podamos alcanzar a más personas Con música que glorifica a Dios Si quieres apoyarnos aún más de eso Por favor visita la página web En la descripción para donar Cualquier cantidad que el Señor ponga En tu corazón nos ayudará Para que podamos dedicar más tiempo Y recursos a esta obra Dios te bendiga ¡Gracias!